Pues Joaquín, encantado, pues un buen torneo para ti. ¿Primera vez en Francia? Sí, primera vez jugando un APT en Francia y probando la experiencia del nuevo circuito a uno padel. Pues sé por qué este torneo puede ser interesante para un joven que empieza un poco de ser profesional en el padel. Yo creo que este circuito apuesta mucho por los jóvenes, nos dan ayudas económicas, nos ayudan con el transporte, con hoteles, comidas y la verdad muy encantado con el torneo, y con la organización. Es que tú te vienes de Argentina, pero tú entrenas en España, es claro. Sí, yo soy de Argentina, me vine muy de pequeño aquí a España y actualmente estoy entrenando en Valencia. Pues es que en Valencia, cuando entro tu compañero de padel, ¿cuánto tiempo juegas con él? Pues la verdad es que entrenamos siempre juntos, todos los días estamos ahí en la academia, tanto hacemos el físico como el padel juntos, todo allí. Pues sí, financieramente, ¿cómo funciona para un joven que quiere convertirse en el padel profesional? Pues la verdad es que es mucho sacrificio, tema fin de semana, cuando te podrías ir con tus amigos, te quedas jugando torneos, vas viajando, no ves mucho a tu familia. Últimamente la verdad es que yo este último mes he estado por casi una semana solo, de cuatro. Entonces la verdad es que es muy complicado y muy sacrificado. Y con los estudios también, ¿es que tú juegas solamente al padel o tú tienes una escuela, universidad o no sé? Sí, pues este año justo paré de estudiar, pero el año que viene ahora en septiembre quiero volver a empezar. Ok, pues sí. ¿Cómo es tu rutina para un torneo? La rutina siempre depende si vengo en coche o vengo en avión, pero de normal cuando vengo en coche preparo siempre todo el día de antes y el avión igual. Pues sí, ¿cómo es físicamente? Porque viajan mucho y pues empieza el sábado y después piensan en otro torneo. ¿Cómo es físicamente y mentalmente también? Sí, mentalmente es mucho más duro, pero una vez que ya empieza, yo ya llevo un año o dos jugando circuitos y mentalmente ya voy bien, pero físicamente, por ejemplo, ahora para este torneo nos vinimos de Valencia en coche y tardamos 12 horas. O sea, es una carga bastante grande de esfuerzo. Claro, y es que, ¿qué es lo que más te gusta más en los torneos, el A1, y lo que es más difícil? Pues la verdad es que en el A1 no lo sé mucho, pero ahora por experiencia lo que más me gusta es sobre todo el trato que nos tienen. Siempre jugamos una toalla, un agua, todo lo que queramos lo tenemos a disposición nuestra. Entonces la verdad, organización 10. Y luego lo más difícil puede ser que todavía no conozco a los rivales, no conozca a nadie, pues es un circuito que viene mucha gente de Sudamérica, entonces todavía no nos conocemos mucho todos. Y es que en este circuito todo el mundo se conoce, es que hay una buena, en vez en el otro, es como amigos, ¿no? Sí, la verdad es que la gente que es de Europa, que nos conocemos, es muy agradable, no es como en otros circuitos que vamos un poco de rivalidad en rivalidad. Aquí la verdad nos llevamos todos bien y nos ayudamos todos en lo que podemos. Muchas gracias, Joaquín. A ti.